bienvenidos al canal cápsula del tiempo hoy veremos cifrado simétrico frente a simétrico los dos principales tipos de cifrado son el simétrico y el asimétrico estas son las principales diferencias entre ambos el cifrado simétrico utiliza la misma clave tanto para cifrar los datos como para descifrarlos más tarde el remitente debe entregar previamente la clave al destinatario y cualquier persona con dicha clave puede acceder a la información por eso el cifrado simétrico también se conoce como cifrado de clave privada si la clave se hace pública deja de ser seguro hay varios puntos que debe cumplir un algoritmo de clave simétrica para que su uso sea seguro una vez que se cifra el mensaje no se podrá obtener la clave de cifrado ni tampoco el mensaje en claro por ningún método si conocemos el mensaje en claro y el cifrado se debe gastar más tiempo y más dinero en obtener la clave para acceder al mensaje en claro que el posible valor que pueda tener la información que se consiga robar los ataques por fuerza bruta son el enemigo real de los algoritmos de criptografía simétrica hay que tener en cuenta que estos algoritmos son públicos y que la fuerza de los mismos depende directamente de lo complejo que sea el algoritmo internamente y también de la longitud de la clave empleada para evitar estos ataques lo más importante en la criptografía simétrica es proteger la clave privada o contraseña el principal problema que se presenta es la distribución de esta clave privada o contraseña a todos los usuarios tanto emisores como receptores de la información para cifrar y descifrar la información del mensaje es fundamental que todos los usuarios del sistema protejan la clave privada o contraseña lo mejor posible porque si cae en malas manos todo el sistema se vería comprometido teniendo que generar una nueva clave y volviendo a redistribuir la clave privada a los diferentes participantes ventajas y desventajas del cifrado simétrico las ventajas del método del cifrado simétrico son que es muy fácil de configurar y se puede hacer muy rápidamente además es bastante directo y puede ser usado por gente de todas las edades y niveles de conocimiento el cifrado simétrico es más difícil de comprender y de usar la desventaja es que es necesario compartir la clave secreta con el destinatario en el caso del pen la clave secreta se cifra con la contraseña del usuario simplemente para garantizar que la contraseña no sea fácil de adivinar si usa la misma clave secreta para cifrar todos sus correos electrónico y alguien la descubre entonces todos sus correos electrónicos cifrados se verán comprometidos asimétrica el cifrado asimétrico es más seguro ya que utiliza dos claves una pública para cifrar los datos y otra privada para descifrarlos la clave pública se puede compartir con cualquiera motivo por el cual a este método se lo conoce como cifrado de clave pública sólo aquellos con la clave privada pueden devolver los datos cifrados a su estado de texto plano inteligible la fortaleza del sistema por el cual es seguro este tipo de algoritmo asimétrico es que está basado en funciones matemáticas las cuales son fáciles de resolver en un sentido pero que su resolución en sentido contrario es extremadamente complicada a menos que se conozca la clave las claves públicas y privadas se generan simultáneamente y están ligadas la una a la otra la relación entre ambas debe ser muy compleja para que resulte muy difícil que obtengamos una clave a partir de la otra en este caso que obtengamos la clave privada puesto que la pública la conoce toda persona conectada al sistema las parejas de claves tienen varias y muy importantes funciones entre las que destacamos cifrar la información asegurar la integridad de los datos transmitidos garantizar la autenticidad del emisor si una persona con una pareja de clave cifra un mensaje con la llave pública del receptor ese mensaje sólo podrá ser descifrado con la llave privada asociada si encriptamos un mensaje con la clave privada no podremos desencriptarlo con la propia clave privada deberemos usar la pública en este caso no se considera cifrado sino que se comprueba la autenticidad del emisor con ello comprobaremos que el emisor es quien realmente dice ser la estructura matemática del funcionamiento del cifrado asimétrico es esta mensaje más clave pública igual a mensaje cifrado mensaje encriptado más clave privada igual a mensaje descifrado mensaje más clave privada igual a mensaje firmado mensaje firmado más clave pública igual a autenticación la criptografía simétrica proporciona otras propiedades autenticidad integridad y no repudio para que un algoritmo sea considerado seguro debe cumplir lo siguiente si se conoce el texto cifrado debe resultar muy difícil o prácticamente imposible extraer el texto en claro y la clave privada por cualquier método si se conoce el texto en claro y el cifrado debe resultar más costoso obtener la clave privada que el texto en claro si los datos han sido cifrados con la clave pública sólo debe existir una clave privada capaz de descifrarlo y viceversa la ventaja del cifrado asimétrico sobre el simétrico radica en que la clave pública puede ser conocida por todos los usuarios del sistema sin embargo no ocurre esto con la clave privada y por parte del cifrado simétrico deben conocer la misma clave los dos usuarios y la clave debe hacerse llegar a cada uno de los distintos usuarios por el canal de comunicación establecido ventajas y desventajas del cifrado asimétrico la ventaja del cifrado asimétrico es que no obliga al usuario a compartir sus claves secretas a diferencia del cifrado simétrico esto elimina la necesidad de la distribución de claves el cifrado asimétrico es compatible con las firmas digitales que autentican la identidad del destinatario y garantizan que el mensaje no sea modificado mientras está en camino las desventajas del cifrado asimétrico son que consumen mucho tiempo y esfuerzo además es posible enviar correos electrónicos cifrados solamente si la otra persona ha creado pares de claves lo que implica que la otra persona debe tener experiencia en el uso del cifrado asimétrico por último si usted pierde su clave privada la pierde para siempre la clave privada es irrecuperable cosa que puede crearle todo un mundo de problemas que resolver espero les haya gustado el vídeo no olviden compartir darle like y suscribirse al canal nos vemos en el siguiente vídeo